También fue emocionante y con definición al final del partido el duelo entre Irán y Portugal. El otro juego que cerraba este grupo B en la Arena Mordovia de Saransk. Vemos a Ronaldo con el primer intento para el equipo de Portugal. Ronaldo que llevaba cuatro goles en cuatro intentos para el equipo portugués. En el segundo tiempo nuevamente se interna Ronaldo. En primera instancia el árbitro paraguayo Enrique Cáceres entiende que no hay penal. Es una jugada muy dudosa. Al final apelando al VAR cobra la pena máxima. Siete minutos del segundo tiempo le pega Ronaldo y contiene el portelo Ari Beirán Vanz. Cuarto penal que se falla de 20 que ya se han marcado en Rusia 2018. Aquí también el árbitro acude al video arbitraje para ver la agresión de Ronaldo. Ronaldo que salda con una cómoda amarilla. Pudo verse fuera del próximo partido por expulsión la estrella portuguesa. Otro penal que se cobra con la asistencia del VAR. La mano de Cedric. Ya estábamos en tiempo de adición. Y Karim Ansari Farda al minuto 47 anota el décimo quinto gol en este mundial. Que se convierte arriba del minuto 90. Otra marca que va dejando el mundial de Rusia al igual que los 20 penales para hacer el mundial con más penales de la historia. Pudo ganar, pudo clasificar a Irán, pudo eliminar a Portugal. Pero se quedó en eso, en pudo. Porque Bajid Amiri no logró anotar este gol al minuto 4 de tiempo de adición. Irán queda en el camino. Portugal avanza como segundo de su grupo y va a rivalizar con...